¿Cuándo te haces mayor, qué te sientes? ¿Más fuerte o más débil que cuando eras joven? Haz esta pregunta. Generalmente, cuando nos hacemos mayores, muchas veces asumimos que tenemos que ir hacia abajo, que vamos siendo decrépitos, que ya no vamos a tener fuerza, ni el mismo vigor, ni vitalidad, y nos vamos convirtiendo débiles. Pero a nadie le gusta estar débil, ¿no? A todos nos gusta estar fuertes a cualquier edad. ¿Y el problema cuál es? Pues que hacemos algo para estar fuertes, ágiles, vitales, cuando envejecemos. Pues muchas personas, por no decir la mayoría de las personas, no lo hacen. Se quedan ahí, en el mismo pensamiento rígido, de que ya te vas haciendo mayor que la edad, que las lesiones, y no te preocupas por trabajar tu movilidad, tu flexibilidad, tu fuerza, tu agilidad, coordinación, equilibrio. Hay tantas variables que trabajar, pero aquí, sobre todo, una reflexión que tenía sobre la palabra fuerza. Si a ti te quieres estar fuerte, ¿qué tienes que hacer? Ejercicios de fuerza. Vamos. Esto simplemente con ver el significado de la palabra es de sentido común. Pero, como decía el otro día Brandon Bruchard, el sentido común, muchas veces, no es la práctica común. Y aquí es lo que nos pasa. Todos sabemos lo que es estar fuerte, pero muy pocos se dedican a trabajar la fuerza, para sentirse fuertes. Así que te animo a trabajar la fuerza a cualquier edad, poco a poco, dentro de tus límites. Y ya sé, si no sabes cómo trabajar la fuerza, pues consulta mi canal, te dejo por ahí una lista de vídeos para hacer ejercicios en casa, muy sencillos de fuerza, y a cualquier edad puedes estar fuerte. Ánimo y a tope. Vamos. Tú puedes.